con la campanita niños vamos allá uy lo que tengo es un poquito de fresco papá bon pan paga paga placa 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 ya jajaja ay que ha pasado tienes tienes mi cara uy te consta mi cuerpo divino superior madre de dios madre de dios pero como le preguntas eso eso lo haces en la intimidad oí ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Goten! ¿Qué haces ahí, por favor? ¿Goten? Vale, vamos allá, compañeros. Me imagino que ya dejamos algo, ¿no? Vale, pues no. Parece que hay más actividad extraña en la falla temporal. ¡Oh, qué interesante! No puedo creer que Zamas dejara marchar a Sengoku así como así. ¿Qué demonios está pasando? Si tuviera que adivinar, diría que Fu ha vuelto a alterar la historia. Aunque ese sea el caso, Zamas odia a los mortales. ¿Por qué obedecería la orden de uno de ellos sin rechistar? ¡Cierto! Quizá Fu le hizo una oferta más atractiva que la idea de matar a Sengoku. ¡Ajá! ¡Es Kaioshin Mouse! Puede que esa sea la causa del aura maligna, pero la energía de Zamas se ha desbocado. ¿Qué ha pasado? ¡Será alguna clase de forma más poderosa! ¡Ja, ja, ja! Parecía algo más aterrador que la magia de Towa y Fu usaron antes. Estas no son las típicas tonterías de Fu. Debemos proceder con precaución. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué estás hablando de mí? ¡Fu! ¿Qué jeeta tienes aprendiendo aquí? ¡Ja, ja! ¡Eh, oye! ¡Ay, por qué malarse! Yo lo quería decirte que está todo listo para mi experimento. ¿Experimento? No lo voy a decir. Lo estoy pensando, pero no voy a decir. ¡Así es! Y deja que te diga que no ha sido nada fácil. ¡Nada de nada! Tengo buenos presentimientos esta vez y esperaba que le echaréis un ojo. ¡Va a ser genial! Así que prepárate para pasarlo bien. No me lo habrán dicho a veces. ¡Ah! ¡No te atrevas a irte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese demonio egoísta es de lo peor! ¡Ve a por él! ¿Quieres? ¡No podemos dejarle a sus anchas! ¡Cógeme la mickey herramienta! ¡Contamos contigo! ¡Eh! Pues vamos a Jax. ¡Vamos! ¡Venga, hijo! ¡Media hora después! ¡Media hora para no hacer nada! ¡Joder! ¡Por la misión de mis cojones! ¡Venga, pues nada! ¡Nivel recomendado 110! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Y ahora Zamas está en el cuerpo de Son Goku! ¡Así que no te confundas de adversario! ¡Ve! ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales? ¡Entendido! ¡Intentaba volver de una pieza, vale! ¡Aja, ja, ja! ¡Recuerda usar la cabeza! ¡No lo habré dicho yo a veces! ¡No lo habré dicho yo a veces! ¡Claro! ¡Tendremos que ajustar la dificultad! ¡Venga, continuamos así sin más! ¡Chimpum! ¡Vale! ¡Bienvenidos a los que estáis entrando en el stream! ¡Dejar unas palabritas! ¡Ah! ¡Muy guay! ¡Muy sexy! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¿Está más? ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡No es Zamas! ¡Es Son Goku en el cuerpo de Zamas! ¡Hola, Marta! ¡Parece que Zamas y compañía no están aquí! ¡Es tu oportunidad de hablar con Son Goku! ¿Tú quién eres? ¿Estás con ellos? ¡No! ¡Supongo que no! ¡Menuda energía tienes! ¡Seguro que eres muy fuerte! ¡Acero para tu negadora, chaval! ¡Genial! ¡Eso esperaba! ¡Aún no me he acostumbrado a ese cuerpo! ¡Así que vamos a probarlo en combate! ¿Qué? ¡Son Goku! ¿De qué narices estás hablando? ¡Pero qué Son Goku! ¡De qué mis cojones! ¡Sabía que eras un buen desafío! ¡Estoy a tope! Bueno, pues apartar la base ¡Vamos a partirle a la madre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Pargelín? ¡Ahí está! ¡Transformados! ¡Pum! ¡Pum! Vale, cargamos para que justo me dé la habilidad ¡Ojo, ojo! Vamos a hacer un Kamehameha ¡Va a hacerme un Onda Vital! ¡Oh, no! ¡Oye, eres tú, Vegetta! ¿Qué haces aquí? Ya no me acuerdo ni cómo... ¿Quién diablos eres? Hay algo raro en ti Usad los movimientos de Kakarot ¡No, Goku! Este Goku no, el otro Es que me está hablando el gato Por la otra línea Y tu energía es como la suya ¿Cuál es tu historia? Míralo, Goku ¡Ey, no, no soy yo! Soy Son Goku ¿Qué? Ni siquiera eres un Saiyan ¿De qué narices hablas? ¡No te conozco! ¿En serio soy yo, Vegetta? Mi cuerpo se ha cambiado con el tipo verde muy raro ¿Habéis cambiado los cuerpos? ¡Uy! Un trans ¡Tranx! ¡Tranx! Una cosa tras otra ¿Qué narices haces aquí? Dios, por favor ¿Podemos hacer algo ya? Aparte de... ¿Pero qué? Oye ¿Pero qué te pasa? ¿Esa energía maligna? ¡Uf! ¡Ya! ¡Ya! Vale, nos cargamos de aquí Nos transformamos Y a partir de la madre ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a reventar, mozo! ¡Pim, pam, pim, pam, pum! Bocadillo de atún No llego No, no llego No, no llego No me la tenía que haber jugado Vale, cargamos aquí Vale, cargamos aquí Vale, cargamos aquí a tope Total, que tanque Enza más y Vegetta Bueno, eso me pasa por bocachicle ¿Sabes? Ahora sí Ahí está, estronchado Venga, que rico Vamos, que te la llevas toda puesta Venga, que rico Madre mía ¡Notre mía! ¿Por qué te quedas aquí? Madre mía, 20 horas de animación Para luego esta misión tía Olé, pues muy bien Bienvenidos a los que os estáis incorporando En el directo, unas palabritas ahí Siempre son bienvenidas Padre, ¿y tú quién eres? Pues el que se chuscó a tu madre Porque si no, no es tu padre Soy yo, soy yo, Son Goku No lo parezco ahora mismo, pero sigo siendo yo ¿Qué dices en serio, Son Goku? ¿Por qué tienes ese aspecto? Estás un poco en la mierda, estás ahí todo verde Estás... Pero molido, molido hijo Espera, si ambos estáis aquí, significa Que es el pasado, ¿verdad? No recuerdo haber usado la máquina del tiempo ¿Por qué estoy aquí? Bueno, ya hace las cosas sin contar, sin pensar Solo se me viene a la cabeza un nombre ¡Fu! Pero esto es bueno Ahora que Trunks ha vuelto a la normalidad Quizá podemos descubrir más sobre esa aura extraña Ah, ya me acuerdo Mi madre está en peligro Debo ayudarla ¿Bulma está en peligro? ¿Cómo puede ser? Eh, te digo que maldita sea Bueno, cada uno sabe lo que He dicho que esperes, maldición Atacan la casa del gran anciano Gru Madre, qué bien Madre, qué bien Yeah, sí ¡Bulma!